Y con el respaldo técnico y financiero de la Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio del Salvador y con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 13 jóvenes salvadoreños que residen en los municipios de Citalá, San Ignacio y La Palma, en Chalatenango, emprendieron parte de una iniciativa productiva para elaborar abono orgánico. Los tres emprendedores inauguraron la planta para elaborar el abono, que tiene una capacidad de procesamiento de 320 quintales por día. Según las proyecciones, esperan comercializar el fertilizante orgánico en los ocho municipios que integran la Región Trifinio de El Salvador. Nuestros jóvenes están no solo trabajando, soñando, sino también invirtiendo en nuevas capacidades, que es lo que realmente hace la transformación productiva en nuestro país. Y van a producir abono orgánico, que va a dar condiciones en la zona de recuperar suelo. La recuperación de suelo es uno de los retos importantísimos que tenemos en el país para asegurar que la producción sea esta de granos básicos, hortalizas, frutas, café. Es decir, la gama de nuestra producción agropecuaria está sobre la base que incrementemos la transferencia tecnológica en recuperación de suelo, en manejo cultivo, en producción de plantas sanas para lograr mejores rendimientos y diversificar mejor la agricultura.